Uri Carmona Islas, comisionado sindical de la Croc en la Riviera Maya, destacó que la salud es uno de los programas sociales más importantes del sindicato a nivel nacional y en los cuales se hacen diversos esfuerzos para beneficiar al gremio obrero. Esto en el contexto del último acuerdo que a nivel nacional el sindicato de la Croc estableció para sus agremiados el servicio y atención médica dentro de los centros laborales por parte del IMSS.